hola buen día buen día cómo va muy buenas porotos cómo andan bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos ecoparque san fernando en teoría no podemos usar los troncos del sendero porque crecen hongos entonces si nos sentamos matamos las raíces así que bueno igual nada yo se los digo sabiendo que faltan bancos y faltan espacios un lugar con sombrita porque el sol viste y los banquitos están en el sol claro en el de las bicis en el de las bicis que están buenos no 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 despreocupate sincero historia muchas gracias nos tenemos que ir de acá estábamos haciendo cagada ah y tirate un cachito más para acá ahí y luego bueno ahora sí bienvenidos al ecoparque vamos a contarles que este ecoparque tiene seis hectáreas muy muy bonito muy lindo para recorrer la idea de este ecoparque es un poquitito hacerlo de alguna forma educativa y trasladar un poco lo que tenemos en la sección de las islas en san fernando al continente recordemos que acá en san fernando tenemos la reserva de biosfera del paraná la verdad que es uno de los lugares más naturales si se quiere que hay acá en buenos aires hay que arrojar la basura en el cesto tomar fotos de la flor y de la fauna hay que circular respetando la velocidad no se puede nadar no se puede hacer fuego no se puede salir de los caminos no se pueden hacer ruidos molestos no dog, no pad no ispanigles no english, no spanish no tocar la flora hay senderos para hacer trek hay para hacer bicicleta la verdad que es súper completo es un lugar súper recomendable para que vengan a pasar el día recorrer y conocer un lugar súper 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 natural que no se puede salir de los caminos Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Bueno, los horarios del ecoparque son de miércoles a domingos de 9 a 19 horas. A venir a disfrutar. Vamos a contarles que el ecoparque también cuenta con una diversidad de hongos. No, 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 acá. La idea es que la gente no sepa que estoy leyendo. Es obvio que estás leyendo. Voy a cortar para el... o sea, yo después te lo he dicho corto para decir solamente... No le mientas a la gente. No le mientas. Bueno, vamos a contarles que en el ecoparque también lo que tenemos es una diversidad de hongos, tales como matacandil, que es como la casita de papá pitufo, si se quiere. Seta de chopo. Oreja de chancho. El coprino doméstico. Y la oreja de palo. No me enfoques. No, me sonó a jarabe de palo. Ah, bueno. Vi a todos los hongos cantando. Bueno, además hay visitas guiadas que pueden solicitar a través del mail. Ya le va a salir, tranquilo. No la apuren. No sean así. Un día pueden tener un hijo así. Gente, yo estoy haciendo esto en contra de mi voluntad. Para rescatarme, envíen un mail a ecosanfer. Bueno, eso mismo tenés que decir ahora para que la gente haga su reserva. Para que me ilustre ya. Me da más vergüenza. Bueno, vamos a contarles ahora sí a la gente que hay visitas guiadas para la reserva y que las pueden ver, pueden saber sus horarios por medio de las redes sociales del municipio. Los van a encontrar como ecosanfer y si no, al mail que es ecosanfer arroba sanfernando.gov.ar gov con B corta y ahí les van a informar sobre los horarios y cómo son las visitas guiadas. Es que no era tan difícil. Yo con mi cara bella aporto mucho. No necesito hablar. Yo también me afeité, me corté el pelo. Lo dijeron Calamaro y Alpiti, ¿no? Estamos enfermos. Perdónennos. Es lo que hay. No necesito. Gracias por ver el video. Bueno amor, ¿dónde estamos? Estamos en el sendero de la polinización. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde van a encontrar mariposas y un montón de ovejas? Una flora súper diversa, pumas, gatos monteses, serpientes de cascabel, van a encontrar hipopótamos, cocodrilos, tiburones blancos también habíamos visto. Sí, 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 sí. Bueno, todo eso no perro. Pero todo el autoáctono sí lo van a encontrar. Así que nada, esperemos que les haya gustado el video. A pasitos de la ciudad. Sí, de nada. Muy cerquita. Y además están haciendo en lo que serían las vías del ex Tren de la Costa, todo el paseo para que puedan llegar en bicicleta, si quieren salir a caminar, hacer un poquito de footing, trekking, lo que sea. Pueden venir por todo el sendero que viene guardiando lo que era el Tren de la Costa y los trae hasta la puerta del Eco Sanfer. Bueno, ¿vas a decir algo? Creo que ya hablé un montón. Listo. Bueno, sin más, el agradecimiento a la gente de la Reserva Municipal y cierra Tete el video. Próximo video, seguramente. Siguen con él. Chau, buenas semanas. Chau, buenas semanas. Chau, buenas semanas.